Y llegó de nuevo Junior Luminas Ey, 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 ey ¡Uepa! Esa mujer tiene algo sabroso Pero lo tiene escondido Esa mujer tiene algo sabroso Pero lo tiene escondido Que me de, que me de, se lo pido Eso que tiene escondido Que me de, que me de, se lo pido Eso que tienes conmigo Cuando empiezas a bailar A todos los vuelves locos Cuando empiezas a bailar A todos los vuelves locos Que me de, que me de, se lo pido Eso que tienes conmigo Que me de, que me de, se lo pido Eso que tienes conmigo Dame, 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 dame Eso que está bien rico Dame, 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 dame Eso que está sabroso Dame, 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 que tú eres la sabrosita ¡Wuépale! Uy, 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 uy ¿y cómo suena? Junior, ¡Urmina! Esa mujer tiene algo sabroso, pero lo tiene escondido Esa mujer tiene algo sabroso, pero lo tiene escondido Que me de, que me de, se lo pido Eso que tienes conmigo Que me de, que me de, se lo pido Eso que tienes conmigo Cuando empieza a bailar, a todos los vuelve locos Cuando empieza a bailar, a todos los vuelve locos Que me de, que me de, se lo pido Eso que tienes conmigo Que me de, que me de, se lo pido Eso que tienes conmigo Dame, 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 dame Eso que está bien rico, dame, 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 dame Eso que está sabroso, dame, 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 dame Que tú eres la sabrosita That could be sexy girl I like the way you move that booty When I'm back For all the Caribbean girl vision Yeah this is the tasty song Enjoy it Bueno, y ahora se preparan todas las rodositas a quebrar la cintura Bueno, y ahora nos vamos de tres horas en adelante ¡Oh! ¡Réplica la primo! ¡Suscríbete al canal!